¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... No sé qué va a ser esto porque vamos a estar esperando un servidor Estamos con... Anthony, Dani, Lamaos, BGI, Madara y Jisus No sé quiénes son dos, pero... Y estamos en el Discord con... Mioga y Joss ¿Todo bien chicos? Y Camilo Chicos Me dejan hablando solo Qué gente Qué gente Bueno chicos, la idea de este servidor es hacer vida hasta que estos muchachos puedan pasar el servidor a 1.18 Cosa que parece que les va a costar un poquito, pero lo van a lograr al fin y al cabo No me acuerdo que traía esta versión Más allá de todo eso Ahí estamos... Creo que estos muchachos están jugando a LOL Y la primera vez en mucho tiempo que puedo usar el renderizado de Minecraft con tantísimo espacio No me acuerdo quién es Madara Pero... Ah, por cierto, estoy sin un pack de texturas así que me van a ver como Alex Hasta que le meto un pack de texturas Que se lo voy a meter al 1.18 obviamente Y vamos a empezar la vida, ¿no? ¿Cómo se empieza el Minecraft? Eh... ¿Está hablando de un arbolito? ¿Ese tipo de... está duro? ¿Este quién es? ¿Dani? Vale Ojo Salió bien Uy Tengo un problema Hola Alex Crack 54 Mini ¿Qué es? Novia Novia Como novia Novia Lo que compras con mundo 3 Como novia ¿Qué novia? Novia Bueno, novia será El tema Sé que está Camilo por aquí Fue a hacer unas cosas Me imagino que haré cosas con él Madre mía Llego y... Llego Vale, vale Hay que hagan sus cositas en privado Vale, chicos Llego y están haciendo esa mamada No mames Bueno, el tema Me voy a mover con ellos Y hay un chum contra Ah, esto es lo que dijo Camilo Me voy a mover con ellos Así que... Mioga, Josh Te veo después, Castor Suerte, mi King Hola, chicos Qué andan Están en directo, por cierto Llego y veo una Alex Comiéndole todos los huevos a un Steve ¿De cómo? ¿Cómo? ¿Eso? Pasa el link, pasa el link ¿Qué link? Ah No, se le feria a matar a mí Sí Por eso Te lo digo No, Chris, Alex Tranquilos No sé dónde poner Mira, se los voy a poner Espera, ¿Chris va a estar en el server? No No Aleluya Uy Diosito en ti, compío Hola, Nether ¿Todo bien? ¿Qué haces por matar? Bueno, dame el carbón 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 No duraron nada Che, chicos ¿Por qué hay un chum cortado en el medio del servidor? Muy buena pregunta Discurcó las versiones En el estico 1.18 y el vanilla Pero no hay problema ¿Pero qué versión es esta? 1.17, ¿no? Sí O sea que estuvieron tocando cosas que no tenían que tocar Exacto Como aquí Pero aquí nos dimos cuenta que el servidor es muy bueno, la verdad No, sí Si me di cuenta O sea, estos bugs no lo permiten otros servidores Otros servidores dicen No, a chingar su madre ¿Dónde se supone que está el puto Conteña cortada? ¿Dónde estoy yo? En la... Ciento... Después de un siglo En la 170 Búscalo, búscalo, búscalo Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo ¡No! ¡No! Dale, dale, dale Aparte a su madre Aparte a su madre ¿A dónde vas? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? No, es que Sigan, chicos Que para mí es contenido Sigue gritando así Como demonio Oro Tienes que jugar, bro Ojalá con él Uff Pero Peor que Peor que un poche decapitado, güey Qué pedo Eh, viene la montaña, huevo Al fin No me maten 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 Es el güey Nadie lo está persiguiendo Y sigue corriendo Pues sí Eh, puto Salte de mi cueva Mira, lo están matando Qué gay ¿A quién? Vamos al pareo Acá, bro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, a mí no Dale, dale Dale, dale Aquí ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde es acá? Atrás, atrás, atrás Atrás O acá, acá Hola 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 Eh, aguanta, aguanta Que aquí hay un spawn Espera, la maosa ¿Es primero algo? ¿Quiere hierro? Eh, sí Estoy streamando Es más Me estuve conteniendo ¿Te estás diciendo, verga? Que está haciendo stream Es que, güey ¿Qué parte de que soy sordo? No entiendes, no Pobrecito Che, chicos Eh, hay un problema, eh ¿Cuál es el problema? Sí, hicieron mierda este mundo No sé qué hicieron Pero no pueden estar todos los biomas A partir de un determinado punto No puede O sea, qué chingada le hicieron Quería quitar los bloques Oye, aprovecha Aprovecha el bug, bro Güey, miro para un lado Campo Bosque Bosque mágico por allá Sabana Desierto Jungla Pantano ¿Quiere ser una gana? Juan Carlos Dodó ¿Qué se ha quedado de aquí? ¿A quién le dices? ¿A mí? Sí ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que tendría que haber estructuras Pero me parece que en el mundo Pusieron para generar sin estructuras ¿Se pueden creer? No, no, sí, sí ¿Sí, sí? No, no, sí, sí ¿Sí, sí? Sí, aquí estamos en una mineshare Ah, vale Luego, tengo una idea, bro Pero una mineshare no cuenta Como estructura totalmente, ¿o sí? Hay una aldea al lado, de hecho Ah, ¿hay una aldea? Hay una aldea, hay una aldea Hay una aldea Este, va a explotar el creeper, bro ¡BRO! ¿Qué muchachos? ¿Cómo se movimos todos juntos? Estoy aplicando la de silbor Estoy aplicando la de silbor La de movilte para no Para no movilte de algo ¿Vivimos todos juntos o...? No, güey No, al Dani le mató Como quieras, bro Si quieres vivir con alguien No, al Dani lo mató No, al Dani lo mató No, es que el Jesus explotó El creeper en la cara Y yo, no, bro Fue fular, a ver, bro Fular Oiga Todavía estaba en la entrada Ya no me acuerdo Eh, a ver Espérame, es que estoy atrapado, bro Yo estoy ahorita consiguiendo comida Porque seguro me van a andar pidiendo por chuletas Yo tengo, güey, ven Yo tengo un montón, eh No, yo... No, pero... Ya vi, ya vi, ya vi Yo soy minero No, carnicero Mira, bro Por el incidente que hubo Te voy a dar un poco de hierro Porque me siento un poco más Tú eres... Aquí estoy luchando Pananero Dale, dale, Dani Dale, 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 dale No, eso, eso... ¿No viste? Sí, sí, te vi, te vi, te vi Te la recuaste Tengo para comer... Hoy no, gracias Tengo para comer... Hoy no, gracias Ya comí Uy Tranquilo, tranquilo Se puede comer el cuero Pútatelo, 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 pútatelo Me encontré bambú Ah, cabrón, me encontré un stack de... De piedra ¿Cómo? Sí, sí Lo de lo... Donde le estaba picando... Donde le estaba pegando al esqueleto Nomás de repente agarró un stack de piedra No mames, se va a hacer una casa aquí Lo de los chunks malformes Papi, papi, esto es temporal, viejo Ah Oye, pero ponlo acá ¿Qué es eso? ¿Y la poti? Otro horno, para que así pueda poner las chletas ¿No tienen algo de madera? ¿Una mesa? No sé O sea, esto... Esto es para conocernos entre nosotros, ¿no? De ahí azúcar, tú la quieres Así de chill ¡A dormir! Hola, yo no tengo cama Hola, soy la mouse Ah, aquí está la poti Tengo el testículo izquierdo mucho más grande que el derecho Ay, güey ¿Y eso, bro? Ah, pues... Tienes frío y calor, ¿verdad? Sí, lamenta Pop, 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 pop Paletero, si quieres, quédate con lo que viene No, 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 vaya... ¡Uy! Mira, ¿sabes qué? Sí Sí Voy a... voy a... voy a... voy a hacer el movimiento mítico que me enseñó un güey Sí Está bien, ajá Espérense, espérense, guáchense, guáchense A este le llamo... La de Sir Boris ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese que murió? Eh... ¡Ya me estás copiando! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eh! ¡Tú te copiaste de sí, mueres, bro! Por eso mismo... Digo, ya me estás copiando también a mí Ah, bueno, te copio también Todos rusheando la mina Yo por si... Yo estaba perdido, bro, en el FAO Y nomás de repente vi al Dani y dije, ¡a huevos! Pues ahí está, no hay ninguna construcción, bro Pues... Tú estora, tú... Tú... Tú siéntate conmigo ¿Qué es Chilata? Toma, Toma, Toma Por favor Yo voy a conseguir madera Toma, Toma Acá arriba Ahí está, ya tienes dos Ajá, qué pendejo, teniendo no poner el modo pantalla con encima No, yo literalmente, apenas aparecí, me puse a rushear ¡A huevos! Lo primero que rusheamos cuando inició la utilización El Cobre El Copper Ah, cierto que... Che... Acá no hay cobre, por cierto ¿Casi? ¿Estás jugando? Acá hay un verbo Acá hay un ver, pero... Te doy cobre a cambio de tres slimes A la madre A ver... Si ustedes encontraron... De hecho, estamos debajo del pantano Porque por dentro están echando el pantano F3 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 F4 F3 F3 F4 F4 Tenia 4, 4 Tenia 6 Porque te robé 2 Hay uno que esta re fuerte tu Yo creo que ahorita el que esta mas mamado es el Jesus No, 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 fuerte de audio, me estan dejando suerte hijos de perro Tienes que bajarle el volumen a muchas personas A paletero Sobretodo paletero A ti Tambien Madara, tambien tiene la voz muy fuerte, muy penetrante el wey Háblame en el oído Madara, tu me echas Y yo senti que me estaban penetrando de oído Pero no queria decir porque por ahi quedaba raro, sabes? Disco Disco Sandia Disco No cambia el inventario Dani, no hagas eso El hierro Aprendi a tenerle terror en los creepers porque tengo una serie Que si me explota un creeper se acaba Se acaban los capitulos, me crashé el Minecraft directamente No mames bro Se acabo la serie, adios Es que el Dani No, el negrote Espérate, 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 yo no volteo para allá La serie va a durar Va a durar lo que estos chicos digan hasta la 1.18 O tal vez dure todo el mes, sabes? Si O mas Y si sale muy bien El hierro vea Va a estar mal No, mira, mira, que sea esto Piensa que es un spin-off de tu serie Un spin-off Un spin-off Un, un que? Un navide Espino Espino Va a estar mal Va a estar mal Es que de aquí a navidad Ya terminó Así tú nomas ponte eso en la mente De aquí a navidad ya terminó Puta madre, no pueden dejar dos segundos para ver esas mobs Hecho en enero Se acabó En diciembre, en TLF, la mobs termina la serie con Pues... El Dani, pues todas las veces que hemos hecho servidor siempre ha durado un mes y se completa completamente, verdad? Hasta destruimos todo en un mes Si claro, hasta nos da tiempo para matar a todo el mono Me acuerdo del penúltimo servidor donde hubo una batalla campal acá y mamalona Donde perdí contra el Dani ¿Quién se unió? Por esas razones Eh... Ade ¿Quién? Ade 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 Admin A ver, Camilo está Ah no, Camilo salió, que le habrá pasado A ver los caballos y ponte a trabajar, cabrón Pan Bastard Y Margo de Camilo No, mira, mira, huevo Quizás suena es tu... Pero estoy explorando la área Estoy yendo hacia un entorno en el cual se... Hermana Mi hermana Mi hermana Sí, pues es mi hermana la que entró ¿Quién? Ah Ah, hermana Ay cabrón, cabrón Chicos, tengo una amiguita Ay no Huevo, ¿Dónde estás? Me estás siguiendo Miren, déjenme pasar a mi hermana, culero Puedes poner la mesa, puedes poner la mesa Puedes poner la mesa Puedes poner la mesa La otra fue ahí ¿A qué los casas, güey? No mames, güey, se me metió un... Se me metió un zombie chiquito por la ventana, güey, qué pedo A morir Me están los... ¡Néjalo! ¡Néjalo! Güey Esperen, se lo ve que solo... Los gritos que pega, güey Son increíbles Son increíbles Es que me dió... Es que me dio que llevaba Pua y me intentó a disparar A la Madre Ah, cabrón Verga, un negro Que no esta como Vietnam No lo mires, no lo mires, no lo mires y no... Si no lo miramos ya tampoco los ve No, 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 no Exactamente, exactamente ¿Almin, vas a entrar a jugar? Si, creo que sí Ah, huevo Oye, ¿Por qué le pega? Y un corazón le pega al otro No, hasta digo que está de noche, ¿eh? Para que... Ah, sí, igual se está actualizando Ah, perfecto Es la 1.17, ¿eh? La 18 no se puede... Sí, ya me di cuenta Ah, de nada Pendejos Che, pero... Yo estoy diciendo pendejo Sí Bro, el Dani le mató a nuestro lado No, pero... Che, chicos, igual No sé qué tan bien está de que digan O sea Me imagino que no lo entenderá Mr. Twitch Pero... Está un poquito fuerte Sí, sí, sí Habla el más friendly Lo que quería decir Hola, chicos Hoy vamos a estar... Sí, güey Lo peor es que le salió ¡Pister! ¡Ah, pister! Hijo de puta Pensé que estaba muerto Lo danean por copiar Por copiar a la otra ¿Te imaginen? Recién me tamé un loro Y pensé que... Pensé que había muerto Por la explosión de un creeper Pero... Toma un video que yo Amigo... Amigo Estaba... No, eso es yo De repente se volteó Me volteó y lo reviento Es que le... Reventó Lo reventó Sí, es que le di un pechazo en la espalda Yo no lo vi Pero yo sí puse el escudo Che, chicos Me vuelvo para la 0-0 Oye, Dani ¿Dónde estaba la salida de este pedo? Vale Eh... ¿Dónde salí? ¿Piter? Sí, sí No tengo comida Tengo tres ¿Piter, hijo de perra? Qué buenos que eres Para escaparle de los creepers Ah, pero por cierto ¿Me puede regresar la manzana que le di? No Es que me la regalé ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muchas gracias, guapa No sé nada Acá brune un pez aquí en la mina, bro En mi época se le decía a JZ No, mirate, bro Va a dar a alguien en flashback Ay, maté un salmón Acaba de perder Creo que era por acá, ¿no? Hablando de pepinos Están perdidos Porque yo estoy súper perdido en Chile Yo quiero buscar la salida de este pedo Quiero buscar como No, pero es que estamos a entrar Y me acaba de perder Ah, no, está por acá Aguanta Por acá, no Hay dos horas, ahí solo son míos, eh Eh... Donde hay dos horas es la salida Ah, por acá, por acá, por acá Ah, ok Muchas gracias, muchas gracias Gracias, hay que iluminar Oiga, ¿usted no tiene unas antorchas? Eh... Ah, sí Yo tenía 14 Aguanten Yo tenía... Yo tengo 30 Tenía como 60, digamos Ahí va Estoy yendo, mis negros Ay, la verga Gracias Muchas gracias, muchas gracias Vámonos, vámonos Papán, americano Ya le iba a poner música Mira, si ponen música de LOL De todas las canciones de LOL No tienen copia Pero sí va a decir a Dyn Que se está iniciando desde hace media hora No sé si puede entrar hoy Como que se traba Ah, reinicia la lab Te tranquís Nadie Ay, qué hueva Con un cuento muy fecha Me recuerdo tanto De verdad, digo yo que es... ¿De qué, bro? El servidor De que se le quitarlo Pues igual que a ti De nada Ay, me lo habrá que recordar El paletero El paletero Tranquilo Verga, se chitaron todo mi hierro que había puesto en el orto Chicos, toqué algo que no tenía que tocar Ah, vale Bueno, yo voy a ir a vivir en el glitch Man, estaba picando hierro en la mina Vi el horno que ya no tenía nada adentro Le dije mi hierro ahí Y nada, veo el Dany que se lo está chingando todo Chicos, 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 chicos Díganme bien sus coordenadas ¡HOLO! El glitch aquí parece una torre Es mía, eh Salte Pero, a ver No puede ser Es mi glitch, alabando O sea, les transmito A ver si alguien se quiere venir para vivir para acá No sé Porque es literalmente una torre Ah, no, es el glitch O sea, parece Parece un hombre acostado Con un superpenerecto Ok, creo que yo sé por donde queda el glitch Acabo de ver el glitch Son muy buenos siguiendo a gente Yo me voy a subir al glitch, chicos Eso, que listo todo lo que va a hacer Igual, no sé si estamos hablando del mismo ¿Sabes? El huevo fue full minero del Clash Royale, bro Marico, huevo Todo lo que va a hacer A ver Están cerca de un pantano con un portal del Nether generado artificialmente Sí, sí, ya acabo de llegar Acabo de llegar, acabo de llegar al glitch ¿Y tú qué tanto me ves, huevo? Ah, ya he encontrado a mi... No te veo, huey No te veo, huey Es que estoy en el pueblo A ver, súbete Ah, no Es que hay un glitch en frente del otro, tú En frente del otro glitch hay otro glitch En frente del otro Gemelos Gemelos Separados al nacer Tocados por el mismo cura depravado Rápido Mara, saca teorías ¿Teorías? Bienvenido a Doctox Bienvenido a Doctox Estas son las 5 razones por qué separaban a los niños antes de nacer Ok, ok, ok Vale, voy... Eh, te veo No, no Te veo ¿Dónde estás? No te veo En el pantano En el pantano En plan, me sigo un perico ¿Te sos perico? Sí, tengo un perico ¿Ese de ahí? No te pases Este perico Este perico será nuestro dios Gracias, ZikaZack, por el follow Ah, o sea ¿Me estás diciendo que tú fumas piedra? Sí, también Pero no Vamos a hacerle un altar a este perico Es la primer mascota Es la primer mascota tameada del server, ¿sabes? No, pero tú Mira Lleva de hierro Tengo cactus, chicos Y tengo esto Espera Lleva de hierro ¡No, se me rompió el piso! ¡Oh, ya! A un amigo le pasó lo mismo Tuvo que ir al doctor No se lo pudieron enderezar Me iba todo el tiempo con el pico chanfleado Ay, ¿qué te referías a otro pico, bro? ¿De qué pico estamos hablando? Mira, 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 mira Tengo esto Mira, mira Mira qué apareció aquí Pero, mira, mira, mira Tenemos un bosque artificial No, si me permites Te voy a robar hierro Aguanta, voy a seguir Debe ser aparte idiota Voy a seguir asaltando el pueblo Si me permites Vaya, vaya, vaya Che, y si lo amurallamos Y nos jodemos con este pueblo Che, qué generación asquerosa que tiene No, es hierrónico Hierrónico No, yo el chile quiero vivir En el que parece en la torre En el que parece el pene Y vamos a vivir Y vamos a vivir por ahí, ¿no? De hecho ¿A qué lado está otra cosima? Otra pantana Man, acabo de encontrar El paraíso No mames Llegué a la piedra Madre, güey No encontré un ver Pues, ¿qué esperabas? Pues, ¿qué esperabas, bro? Permiso, voy a hacer un minutito de tu mesa ¿Te acuerdas Que el anterior mundo El Anthony tardó Se picó hasta abajo Y no encontró ni siquiera hierro? Al contrario Cayó en lava Pobrecito En el anterior mundo Yo, tanto como yo Alvin Hubo un cuidado Hierro El Anthony estaba Pique, 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 pique Hacia abajo Gracias, bro Y el hierro encontraba ¿Qué caso? ¿Qué hay un spawn de fondo? Oye, huevo ¿Puedo preguntar algo? Ah ¿Crees que tenga En este servidor En esta llamada La libertad de jotear? Sí Lo hacen todos Pues, yo le digo a tu novia Yo no sé Ay, no Esto se reina Va a ser ¿De qué lado de Alex quieres vivir? Porque bien Del lado que parece cortado Hay una película Hay una película Que parece Está cortada No, no Hay una película De un tipo Al que Al que le pasa Una máquina Un espejo Por la mitad Y queda así Es que No, no No me he decido, bro No sé No, no No sé Sí, queda muy raro Yo voy a empezar A plantar mi bosque De acá al lado No, no Es que no me he decido, bro Tal vez No, no No me he decido, bro Está muy extraño Vete Vete a la torre Tranquilo Aguántate Estoy analizando la situación Porque el chile está extraño Sí Hay otro glitch al lado Hay otros tres glitches Che, chicos ¿Qué mierda le hicieron A este servidor? ¿Qué estuvieron haciendo? Eh, eh Ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven a la otra punta del glitch Igual Pues no es necesario Vivir acá Mira al loro Tralarnos No, mira, mira, mira Mira Sigue caminando Y hay una parte Hay una parte Con arena Que parece una pared gigante Atrás tuyo Atrás tuyo Mira para allá Esa Eso Lo podemos hacer Como una entrada Gigante Al infierno A Al infierno A una pirámide O a casa Derecho al infierno ¿Te avises que ¿Cómo se ve el árbol de ahí? Se ve como de película, ¿sabes? El árbol es súper raro Es que El árbol lo partieron a la mitad Es que Oiga, Dami Que me muero Pierdo las cosas, ¿verdad? Sí 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 Madre, hace un tiempo No muero de eso Y he muerto como Tres veces Por las arañas Aquí hay otro glitch Mira Aguanta, estoy viendo Que hay como una pirámide ¿No? ¿Dónde? Allá O es un pozo Un pozo Es un pozo, ¿no? Es un pozo Hostia Hay una aldea cerca Aguantame, quiero Quiero explorar un poquito Quiero saber de qué hay aquí, ¿sabes? Está bien dividido ¿Qué pedo? El pobre loro, ¿sabes? El loro hizo un sonido bien extraño Parecido paletero A ver ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué tranza? Lobo, 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 lobo Alguien tiene huesos Aguanta, sí Encontré Una pirámide ¿En serio? Bueno ¿Qué tranza, carnal? No, ven así, por favor Que me duele el oído ¿Cómo? Ay, o sea, hello Dani Mi amigo Encontré una pirámide Me repite Me repite tu nombre Ah, no, pirámide de pueblo O sea, quizás Yo tenía una meca Ah, no, pueblo, pueblo, pueblo Se fue degradando Podemos hacer algo No, esto sí es un glitch ¡Hola, verga! Eso sí es un glitch Ven, ven, ven ¿Dónde estás? ¿Te perdí? ¿Dónde estás? ¿Te quedaste clavado en el suelo? ¿Qué te pasó? No, es que me acabo de encontrar y todo Yo sigo el pueblo, ¿vale? Tú ve el pueblo Yo estoy agandalleando todo Antes que los demás Solo ocupa el iron Para la armadura Ya, luego voy a conseguir comida Estás en la mina, ¿cierto, palotero? Sí, en la mina Armadura de hierro Más huesos Tengo buenas noticias ¡Hola! Lo que haces al diano Vente, mira Si ustedes quieren Nos podemos emigrar de acá Otro lugar más bonito Si ustedes Quita, quita Chapatale, 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 chapatale Digo que acá Podemos aprovechar el bug De que hay muchos biomas cerca Yo estoy chingándome todo Pero no Es más, este tipo de mapas También me encantan Porque están súper cerca de todo Como que un spawn de creeper Dijiste Bueno, ahorita vuelvo Güey, ese tipo es malo Para estar Para mantenerse Con vida Necesito que te quedes Allá arriba Mientras A ver, ¿cómo Hace algo de aquí? ¿Quién es? Sí, güey Ah, cierto Güey, es muy grande Esta aldea No, no, no No, no No, no No, no No mames No Vale, pero ven Ven Mira lo que hay acá Hola Che, muchachos Dormimos Uy Eh, yo tengo que irme aquí ¿Dónde estás? En el pueblo Ah, hay un pueblo atrás Ya me voy a dormir aquí En la hiper mega Recontrar Chiglesia, ¿sabes? Ya, ya vi Dije, ¿cuál pueblo? Y me has vuelto atrás Y ya Tengo dinamita No le puedo hacer nada ¿Por qué? ¿Cómo que ya no? Está bien Síguile buscando Por si no Por si no pagan O cómo Ahí te veo Paguen el diezmo Dicen Van de iglesia Y dicen Paguen diezmo De puta Vale, estoy durmiendo, chicos Y Acabando el primer capítulo Así que no, chicos Espero que les haya gustado Donde bien mucho Este capítulo Y bien de ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un besos Un solo De nuestra próxima Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo